A unos días de tomar posesión como nuevo gobernador de Querétaro, Mauricio Puri González habla con ADN Digital Media sobre lo que serán sus primeros 100 días de gobierno. La reactivación económica de Querétaro post-pandemia, los riesgos de la seguridad estatal por el crimen organizado, el reto de optimizar el transporte público y la nueva relación de su gobierno con el presidente López Obrador, entre otros. En conversación con el periodista Rafael Pinzón, Puri ofrece un primer trazo de lo que será su gobierno en estos seis años que inician el 1 de octubre del 2021. Estamos con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Puri, a quien a unos cuantos días de tomar posesión en el cargo le agradecemos mucho que nos den un espacio. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rafa, ¿cómo estás tú? Ya sabes que se te estima, te conozco hace muchos años y encantado de platicar contigo. Muchas gracias, Mauricio. Pues, unos cuantos días, ¿cómo se siente el gobernador electo antes de ella en el proceso de transición? Mira, primero estaba yo muy nervioso por todo lo que viene, pero conforme he ido haciendo mi equipo de trabajo me he quedado más tranquilo. Sin embargo, todavía la emoción está a flor de pie, ya no me la creo, entonces digo, sí soy, pero ya estoy con todas las ganas de hacer un buen trabajo a partir del próximo viernes. A partir justamente del 1 de octubre empieza la responsabilidad y para muchos en términos políticos, Mauricio, empieza lo que algunos llaman el conteo de los primeros 100 días. ¿Tiene una estrategia ya el gobernador electo entrando? ¿Cómo serán esos primeros 100 días? ¿Cómo veremos esos primeros 100 días del gobierno ya bajo la responsabilidad de Mauricio Curio? Me gusta mucho que los primeros 100 días son los que marca el resto del sexenio y donde marca lo duro que vamos a hacer con la tarea, muy suave en el trato, pero muy duro en la tarea. Vamos a hacer muchísimas obras de infraestructura, mucha cercanía, una gran cantidad de búsqueda de temas muy desafiantes que tiene Querétaro, el agua, el tema energético, el tema de seguridad que se va a hacer, un tema de reactivación económica. Voy a ser el primer gobernador post-pandemia y eso hay que decirlo que es un gran reto y un gran desafío. Justamente el tema de la pandemia, y si me lo permites Mauricio, va a provocar que este gobierno inicie con un reto diferente y me imagino que una de las prioridades, además de las normales que tiene que ser el tema de la seguridad y el tema de todo esto, tiene que ver con el tema de la reactivación económica. A Querétaro no lo fue muy mal, triste respecto al resto del país, pero en estos primeros 100 días, ¿qué vamos a ver en materia de reactivación económica? Tenemos que apostarle la infraestructura, es decir, hacer muchas obras, meterle fuerte a las obras nos ayuda para la reactivación económica. Va a ser un ambicioso, pero de a deber, Rafa, un ambicioso programa de bajarlo todos los requisitos o de mejora regulatoria va a ser primordial. Digitalizar todo el gobierno. Que nos juntemos el gobierno municipal, el gobierno estatal, el federal y la institución privada para ver la forma de cómo podemos bajar los tiempos en la parte inmobiliaria, en la parte de comercio, en la parte industrial para que nos vaya mejor. Voy a dar el 1 de octubre una gran cantidad de anuncios de inversión que pudimos concretar la semana pasada en Washington. Y eso nos va a ayudar mucho a que Querétaro siga siendo punta de lanza a nivel nacional. La idea es mandar a Querétaro al siguiente nivel. Y eso se va a hacer en la medida que estemos trabajando todos unidos. No lo puedo hacer solamente yo, bien que está la clase empresarial, medios de comunicación, la clase trabajadora, la sociedad civil organizada y el gobierno solamente como un gestor y un coordinador de lo que tenemos que hacer para que a los empresarios y a los trabajadores les vaya mejor. Y en el tema de la infraestructura, ¿qué veremos en estos términos en días? ¿Qué prioridades tiene el gobierno del Estado? Una parte social, tenemos una gran cantidad de colonias que urge que tenga una intervención. Generalmente los gobiernos estatales no le entraban a las colonias, ese era un tema que se lo dejaba a los municipios. Pero aquí he tenido pláticas ya con los 18 presidentes municipales. Y con ellos he platicado de lo que queremos hacer, cuáles son sus obras prioritarias, cuáles son las que nosotros vemos como prioritarias y que lo hagamos de forma integral para poder exponenciar lo que se haga en una zona. Por ejemplo, tema de parques, tema de pavimentación de calles, alumbrado, etcétera. Y poderlos acompañar y de esa forma puedes hacer un programa mucho más grande en cierta zona en específico. Mauricio, parecería desde fuera que con los anuncios que has hecho del gabinete, con la incorporación de algunas secretarías, nos da la impresión desde afuera que hay una especie de nueva reingeniería frente a lo que podría ser el estilo de gobernar de Mauricio Curi. ¿Cómo vislumbrar la integración de estas nuevas secretarías, esta Secretaría de Planeación, el tema de la Secretaría de Medio Ambiente que se habla? ¿Qué huella le planteas a este gobierno con la incorporación de estas nuevas secretarías? Mira, la que ya viene y la que ya se hizo es Agencia Estatal de Energía. La energía, hay que decirlo, es un problema serio para Querétaro. Yo me gusta ser vendedor, soy vendedor y tenemos un gran producto que es Querétaro. Y cuando sales a vender Querétaro ocupas energía para que puedan tener los data centers que ya anuncié la semana pasada. Por eso es muy importante una agencia que nos permita coadyuvar, gestionar y apoyar, que nos garantice que tengamos energía para las nuevas inversiones y que sea autosustentable, que se pague por lo mismo en la misma cantidad de sus gestiones que esté haciendo para poder sacar adelante todos sus gastos. La Secretaría de Planeación creo que es importantísima para un estado como Querétaro. Querétaro, yo llegué aquí en 1978, hace 43 años. Cuando yo llegué aquí había 35.000 coches en todo el estado. En 2021 hay más de 850.000 coches, es decir, un crecimiento del 2.500% en 43 años. No hay ciudad que te aguante. Y tenemos que estar pensando en las obras no por el costo, sino en las obras que tenemos que hacer y la planeación que tenemos que hacer en la medida que el problema que le podemos dejar a nuestros hijos no podemos dejar a nuestros hijos si no lo hacemos ahorita. No podemos estar planeando para la siguiente elección, sino para la siguiente generación, pero no como una plática de un político, sino como de a de veras. Necesitamos planear a largo plazo. Esta Secretaría de Planeación tiene como objetivo, entre muchos otros, ver a un Querétaro para el 2050. Un Querétaro sustentable, un Querétaro que podamos cubrir las necesidades de ahorita, de esta generación, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y Querétaro, si no lo hacemos, cada vez vamos a bajar mucho más nuestra calidad de vida. Y esta Secretaría tiene que ser universal. Todos y cada uno de los secretarios, de los que estamos trabajando en gobierno, tenemos que tener la visión en el 2050. Si no estamos haciendo el día de hoy, lo que queremos para el 2050, estamos equivocados. ¿Estaríamos entonces pensando que este nuevo gobierno está no solamente vislumbrando los problemas que hay hoy, sino los problemas que puede haber a corto, medio y largo plazo? Es que hay varios problemas. Uno, el crecimiento del Estado, sobre todo de la zona metropolitana y San Juan del Río, que tiene que haber orden. Y ese orden tiene que ponernos de acuerdo todos. Si no, tiene que haber una planeación. Lo dije en campaña. Tenemos que buscar que haya una reglamentación metropolitana para que lo que estamos viviendo en Corregidora, Querétaro, el Marqués y Huimilpan, le pega uno a otro. Y tenemos que hacer esta gestoría entre todos y esta coordinación para que les vaya bien a todos los municipios. Y por otra parte, el pensar que somos víctimas de nuestro propio éxito. El crecimiento sí nos ha dado un crecimiento económico, nuevas formas de grandes llegadas de muchas personas que vienen a acrecentar Querétaro, pero también nos ha llegado a bajar la calidad de vida. Y sí que tenemos que apostarle a tener un 2050, un Querétaro con mucha perspectiva para muchos años más. La Secretaría de Medio Ambiente que tanto se ha venido planeando y señalando, ¿esa ya está integrada dentro de la propuesta de gobierno que tendrán? La sigo platicando. Es algo que lo sigo pensando. Creo que sí es importante darle un estatus al medio ambiente, por lo que tenemos un cambio climático que lo vemos en todas partes del mundo. Sin embargo, habrá que ver también cómo estamos en los temas de los dineros. Por eso, entrando el 1 de octubre, voy a ver cómo están los recursos, ya que veamos bien las necesidades. Y a partir de ahí empezar a ver de qué forma podemos tener los recursos para poder atraer estas nuevas partes, digamos, secretarías o institutos. Mauricio, junto con Pegado viene el tema de seguridad, que parecería que ya no es un tema menor, es un tema, me parece, junto con la reactivación económica, el más demandante, que es que la gente quiere sentirse segura. ¿Qué tienes pensado para el tema de seguridad? Que además, habrá que decirlo, Querétaro ha logrado un reconocimiento nacional e internacional en ese tema. Ahora que platicaba con los gobernadores, lo cual para mí es una experiencia padrísima, porque son muchos más que yo, ya pasaron por lo que yo espero pasar. Me comentaba Mariano Palacios que para que haya crecimiento económico, para que haya una calidad de vida, necesitamos que haya agua, que haya energía y que haya seguridad. Seguridad, no solamente una seguridad patrimonial, sino tener una seguridad laboral, una seguridad que te dé certidumbre en la parte social, y eso no es lo que tenemos que estarlo buscando. Mi mayor esfuerzo va a ser en mejorar la seguridad en el Estado. No solamente en seguir blindando a Querétaro, vemos lo que pasó en Salamanca, que fue terrible, y estamos muy pegados al estado más complicado del país, en temas de crimen organizado. Ya hablé con Diego Sinué, vamos a hacer unos convenios para poder ayudarnos entre los dos. Va a haber una inversión histórica en temas de seguridad, histórica en temas de más camas de vigilancia, más y mejores policías bien preparados, más botones de alerta, que eso fue lo que hice en Corregidor y me dio resultados. El 40% de mi presupuesto lo metí a Corregidora y dio resultados. Es así, pues que no entraron, ¿no? Por lo menos en seis años no volvieron a entrar. Y creo que es importante apostarle a la seguridad porque a partir de ahí viene todo. Parecería que entre los diagnósticos que se hacen en el tema de seguridad, en algunos de ellos se habla mucho de que no solamente es mejores policías y bien pagados, sino también la estructura operativa, los altos mandos, el hecho de que no se corrompan y de que no se vinculen con el crimen organizado. Hasta hoy ha funcionado muy bien para Querétaro. ¿Ese seguirá siendo el perfil, los perfiles que tenemos ahorita, Manuza? Tenemos que trabajar en conjunto. La Guardia Nacional quiere hacer, por ejemplo, muchas cuarteles aquí en Querétaro. Por supuesto que los vamos a apoyar. Tenemos que trabajar en conjunto con la Federación. La relación con el gobierno federal en materia de seguridad seguirá siendo la misma, buscará otra manera. Yo creo que por mi perfil puede ser mejor. A mí me gusta mucho sumar, me gusta mucho trabajar en equipo y creo que la debemos de mejorar. Hablamos de seguridad, hablamos de atracción de inversiones, hablamos del tema de reingeniería de gobierno. Pero hay un tema muy sensible, Mauricio, para la gente, para la gente de aquí, y es el tema del transporte público, que sigue siendo, lo reconoció el gobernador Domínguez, uno de los grandes pendientes. ¿Qué va a pasar con el transporte público en Querétaro? Mira, yo, mi visión es la siguiente. Tenemos que tener un transporte público del nivel de Querétaro, pero no se hace de un día para otro. Yo te engañarías que llegando se va a cambiar todo el transporte público. Lo que sí se va a cambiar llegando son dos cosas. Va a haber más frecuencia. Y la otra es que no va a ser necesario, y estamos en toda la forma para que así sea, que tú vayas y te formes para la tarifa preferencial, que te formes días y días y días para que te den y te depositen. No, aquí va a ser directa tu tarifa preferencial en el camión con tu tarjeta. Y creo que es la mejor forma de hacerlo y se les va a hacer de forma digital. No van a tener que ir o, inclusive, estaremos yendo nosotros para darle un buen servicio. Es un tema de servicio. Tenemos 600 mil clientes todos los días, bueno, cuando no estamos en pandemia. Todos los días hay que darles un buen servicio. Yo he sido empresario toda mi vida y un empresario lo que hace es prestar servicios a los clientes, que en este caso son los usuarios del transporte. Pues tiene que ser un transporte seguro, con frecuencia, y que la tarifa preferencial no sea necesario, pues aceptar las burocráticas. Se habla mucho de que una gran parte de la responsabilidad de que no funcionen las cosas tiene que ver justamente en el formato de los empresarios como parte del sistema de transporte público. ¿Sigue siendo ese un formato que vale la pena, Mauricio? Tú le das una concesión a una empresa para que la empresa preste el servicio. Tienes tú que revisar que la empresa preste el servicio de forma digna y de forma eficiente. Esa es la responsabilidad del gobierno. Creo que ha habido en este sexenio de Pancho un gran esfuerzo para mejorar el servicio público. Falta mucho, claro. Y digo una cosa, conmigo lo va a hacer todos los días, voy a estar trabajando para mejorarlo, pero eso se mejora todos los días, porque todos los días hay algo nuevo. Por ejemplo, hubo una gran cantidad, si mal no recuerdo, más de 60 kilómetros de carriles confinados en todo el estado. Hay más de 600 camiones nuevos. Es decir, se hizo un gran esfuerzo, pero todavía falta mucho más. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Se atravesa la pandemia, tiempo y dinero. Se atravesa la pandemia y eso hace que la misma empresa no tenga recursos para seguirle invirtiendo. Si te detenías 600 mil clientes, te vas a 200 mil, no hay empresa que aguante. Por eso mucha inversión, tanto de la empresa como del sector público, no se ha podido concretar. Entonces, ¿el gobierno va a estar de la mano con estos empresarios para que se cumpla este tipo de compromisos? Pues va a estar fiscalizador al 100 para que cumplan los compromisos que tienen, que están por escrito y son contratos. Si los concesionarios no están a la altura, pues se tendrá que buscar algunas opciones. Muy bien. Mauricio, déjame pasar al tema político. Y mandarse el mandato. Eso te encanta. Vas a tener un estado gobernado por mayoría panista, con una cámara panista, con prácticamente una votación de 3 a 1. O sea, creo que vas a tener un mandato, como cualquier político quisiera llegar, con una mayoría en muchísimos aspectos. ¿Cómo va a ser la relación del gobernador, Mauricio Curi, con los panistas y con el gobierno de los municipales? A ver, yo llegué por una gran mayoría, pero no voy a trabajar solamente para esa gran mayoría, voy a trabajar para todos. Lo que pasó este año, tenemos que ser muy humildes y muy objetivos para entender lo que sucedió este año. Si es cierto, teníamos la posibilidad, hubo un muy buen gobierno calificado, eso ayuda mucho. No te hace ganar, pero te ayuda mucho. Tuvimos un partido muy unido, tuvimos un pan unido. Las dos fuerzas corrientes e importantes estaban en un solo proyecto, todos cupimos. Y creo que lo que hicimos muy bien nosotros, la competencia todo lo hizo mal. Eso también hay que decirlo. Entonces, la confianza que nos dieron los ciudadanos no es un cheque en blanco, ni quiere decir que hay mayorías para siempre. Hay que cuidarlo mucho. La relación con los presidentes municipales, que ya me ha contado con todos, y lo estoy haciendo de forma permanente, es trabajar en conjunto. Es bien complicado ser presidente municipal, yo ya lo fui. Es la primera entrada que tiene un ciudadano con el gobierno. Hay que ayudar a los municipios. Y más en un momento donde les han quitado una gran cantidad de recursos en cuestiones de seguridad, en cuestiones de apoyo social, en cuestiones educativas. Aquí hay que apostarle a nosotros para acompañarlos y ver de qué forma podemos sacar adelante esos problemas. Por eso, sus proyectos prioritarios los estamos platicando en conjunto, para poderlos sacar adelante. El PAN, es el partido que me llevó a ser gobernador. Que por cierto, perdón, poca gente sabe que tú no eres un militante de Acción Nacional. Todavía no soy militante de Acción Nacional. Eres un gobernador que llegó con el PAN, pero que no eres un militante de ese partido. Es de las cosas que me gusta del PAN, porque el PAN no nació de una revolución, no nació de un caudillo, de alguien que se salió del PRI, formó el PRD, o de alguien que salió con Morena, que salió del PRI, se fue al PRD, va a estar en Morena. No, el PAN nació de los ciudadanos. Yo me considero más ciudadano que político, y en esta parte voy a seguir trabajando, pero siempre voy a ser muy agradecido con el partido. Trabajaré con los valores del partido, con los cuales yo totalmente comulgo, y estaré en esta visión, pero por supuesto con una apertura de miras. Es decir, sí entiendo que debo de servir con mucha humildad, pero sin pretender escribir una historia humilde. Quiero escribir una historia grande para Querétaro. Querétaro es muy grande y Querétaro lo podemos hacer crecer todavía mucho más. Y entender que a Querétaro nos gusta competir, salir al mundo y ganar. Y creo que es lo que quiero hacer a este estado que tanto me ha dado. Junto con el tema de la pandemia, Mauricio, me parece que también te va a tocar un tema complicado, que es la relación con un gobierno que ve las cosas y la óptica muy diferente a como la ven los queretanos, o al menos el gobierno de Querétaro. O sea, tu gobierno va a ser un gobierno diametralmente opuesto a lo que piensa el gobierno federal. ¿Cómo buscar empatar, que no nos peleemos con la federación, pero que tampoco perdamos ese rumbo que hoy tú como gobernador electo y como gobernador en operación le vas a tener que hacer? Querétaro va a demostrar que sí hay de otra. Y lo está demostrando y lo va a seguir demostrando, y lo va a demostrar más, va a ser más palpable, que sí hay de otra. Que sí hay de otra donde aquí no queremos dividir, polarizar o separar. Aquí al contrario, aquí queremos estar juntos y que juntos podemos salir adelante. Eso creo que tiene que ser un distintivo de mi gobierno. Y por otra parte, pues yo soy gente de crear puentes. De verdad, la confrontación no le ayuda a nadie. Y aquí, pues lo que estoy convencido es que tanto nuestro presidente como un servidor queremos lo mejor para todos, que es que le vaya bien a México. ¿Ya se le olvidó a López Obrador mucho de las críticas fuertes, ácidas, que hacías cuando eras líder del Senado? Pues estuve con él, me fue muy bien, platicamos muy bien, tengo muy buena relación con muchos de sus secretarios, muy, muy buena. Y pues yo era líder de la oposición, de la bancada de oposición más importante del país. Y eso es lo que hace la oposición. Cuando yo estaba con los diputados locales del PAN, le dije, a ver, yo quiero que se pongan en los zapatos de los otros y que piensen que pueden tener razón aquellos, no solamente lo que nosotros decimos. Y creo que eso, porque es algo que a mí me molestaba mucho cuando estaba yo como senador, que todo era cómo va, cómo va, cómo va, y no dejaban ni siquiera moverle una coma. Bueno, dos últimas consideraciones, si me permites, Mauricio. Te va a tocarle ya también con otro asunto que no le había tocado a los gobernadores y es ahora una sociedad mucho más abierta. El tema de la aprobación de los matrimonios igualitarios, seguramente y por una inercia de la Suprema Corte va a ver el tema del asunto del aborto. ¿Cómo lo va a ver este gobierno? ¿Cómo va a ser esa relación? Que además se contrapone mucho con los puntos de vista que tiene un partido como Acción Nacional. ¿Cómo tratar de generar un equilibrio social ahí, Mauricio? El tema de los matrimonios igualitarios es algo que viene de la Suprema Corte de Justicia. Se tenía que aprobar. Eso se tenía que aprobar y creo que fue muy responsable por parte de esta legislatura sacarlo ya. Ya es un tema de la legislatura y ya salió. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Soy una persona que tengo 52 años y estoy contra el aborto. En lo personal no voy con el aborto. Sin embargo, pues entiendo que hay leyes y las leyes se tienen que cumplir. Entonces, habrá que ver cómo vienen ya las demás, digamos, corrientes sobre los temas legislativos, en temas tan complicados como puede ser el aborto matrimonios igualitarios. Entonces, yo creo que lo que quiero que sepa la gente, que sepa cómo pienso. Es posible que no estén de acuerdo conmigo, pero que sepan cuál es mi forma de pensar y siempre sabrán cuál es mi forma de pensar y qué es lo que creo que se debe hacer en ese sentido. Yo creo que es una postura más honesta, ¿no? Yo creo que la gente, finalmente tú eres un ser humano con tus puntos de vista y tus ideologías, pero al final de cuentas como gobernador, pues tú estás planteando, yo opino esto, pero... La ley es esta. Hay una ley y esta ley habrá que cumplirla. Y la ley es dura, pero es la ley. Esa es otra, ¿eh? A mí me gustan las leyes duras. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene México es la impunidad. Y aquí si alguien se roba un celular, que alguien se roba algo, vamos a ir por él. Eso porque, vamos, aquí tiene que haber cero impunidad en el Estado. Y creo que eso tiene que haber leyes duras. Yo creo muchísimo en que tenemos que apostarle a apoyar a las víctimas e ir contra el victimario. Pero un delincuente como delincuente. Y que sepa que es un delincuente. Que en Querétaro, si quieren llegar aquí a delinquir, que sepan que aquí no hay impunidad. Que mejor se vaya en otro Estado. Finalmente, ¿qué te dijeron los gobernadores? ¿Qué te quedaste? ¿Con qué sabor de boca te quedaste? Y la ley son ex gobernadores de diferentes puntos de vista, de diferentes... Pero a todos los estimos... Me llevo muy bien con todos. ¿Qué te dejó? O sea, ¿qué...? Esas pláticas que te platican, todo lo que pasó. Paco Garrido, que sacó el acueducto 2, que me dice que hay forma de poder otro acueducto 3. Trayéndolo de allá mismo, que todavía nos alcanza el contrato que hubo. Mi gobernador, Francisco Domínguez, también platicando por la cantidad de obras que hubo. Enrique Buz, que le tocó una época durísima y salió aplaudidísimo por la gente. Un José Calzada, que hizo muy buen trabajo sus seis años. Es decir, la verdad, Nacho Loyal no pudo estar porque estaba en la... En la Cámara de Diputados. Dije, pues falta. Dijo, no, pues no puedo porque tengo... Ese día él hablaba en tribuna. Entonces, de repente, no se pudo. Creo que me las pasamos bien. Fue una muy agradable comida. Y aparte, espero poder seguir platicando con ellos ya de forma en corto para que me digan cómo ven diferentes temas. Porque aunque es de un querétaro diferente al que estaba hace seis años, pero muchas cosas se parecen. Es un mensaje muy poderoso, ¿no, Mauricio? O sea, en pocos estados será el que se sienten exgobernadores de diferentes signos políticos a darles la experiencia al que llegan. Me parece que para la sociedad es un mensaje muy poderoso, ¿no? Yo creo que, mira, a mí me gusta mucho honrar a los que estaban antes. Honrar a mis padres, honrar a los que saben más que yo y hacerles mucho caso. Y sin lugar a dudas, estos seis gobernadores que estaban antes que yo saben mucho más que yo. Y yo voy a llegar a buscar ser mejor que ellos, porque de eso se trata. Que yo sea mejor que ellos, pero necesito, sin lugar a dudas, muchas veces el acompañamiento o las enseñanzas que ellos tuvieron. Pues, Mauricio, finalmente te quisiera pedir, a partir del día primero serás el gobernador de Querétaro, seis años, ¿qué le dices a la gente que no votó por ti? Porque hay un grupo de gente que a lo mejor te critique, que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, con lo que estás pensando para el Estado. ¿Qué hay que decirle a esos queretanos que por alguna circunstancia no emitieron su voto, pero que van a ser gobernados por ti? Yo creo que la democracia así es y que voy a trabajar todos los días para aquellos que sí votaron por mí, hacerlos quedar bien y que no se me arrepientan. Y para los que no votaron por mí, hacer todo lo posible para ganarme su confianza. En una democracia ganas o pierdes, en una democracia se vale que no estés de acuerdo. Es más, eso es lo que nos hace ser ese rebote de ideas cuando no pensamos diferente, cuando no pensamos igual, es lo que nos permite tener amplitud de miras. Entonces, yo lo que les digo es que me den la oportunidad, que les pido su confianza a los que no votaron por mí y que me la pienso ganar todos los días que esté trabajando. Que yo vengo a servir, no a servirme, que yo no tengo ninguna necesidad de nada en cuestiones económicas, que yo vengo con las ganas de observar a mi Estado y creo, porque así me lo dijo siempre mi padre, que vale mucho más el prestigio que el dinero. Y yo no me imagino saliendo con un mal prestigio, al contrario, mi objetivo es salir con un excelente prestigio porque aparte mi hijo se llama como yo. Entonces, pobre cuate, imagínate, su papá político y que lo meten broncas. Pues Mauricio, te agradecemos mucho el espacio, el tiempo, sabemos que traes una agenda muy apretada en el antes y seguramente ya ahora en el después cuando entres y de verdad que aprecio mucho que nos hayan. No, Rafa, yo te estimo mucho, reconozco toda tu trayectoria, ya te vivo con muchas ganas, te conocí sin ninguna, al contrario, nos conocimos cuando estaba yo en la canaco, te lo he recordado. Y de verdad que te aprecio mucho y lo que se te ofrezca, toda la información que necesites, mi gente te la tiene que dar. Te agradecemos mucho, Mauricio. Encantado, muchas gracias. Gracias a Mauricio Curi, gobernador electo del Estado de Querétaro y quien a partir del 1 de octubre será quien sea el responsable de llevar con el talento y con el trabajo los destinos de los queretanos los próximos seis años.